Llego hasta mi oído, tu voz soñadora, con un dulce acento de plata y de miel, diciendo vasito, bon día y bon hora, te quiere rey nena, vender un clavel. Les da igual una rosa, murmuré rubulosa, él dijo emocionado, me da lo mismo guapa. Y después sonriente se perdió entre la gente, llevándose mi rosa, prendida en la solama. Y desde aquel mismo día, como un presagio de amores, iba una copla y venía por la rambla de las flores. La Nuria tiene un novio, mira qué pena, mira qué pena, se quedará en la rambla sin primavera, sin primavera. Ay que sí, se va a gastar con ella, para el mes de abril, ay que no, que él tiene ya otra novia. Qué bien los dedos, ay rosa, ay rosa, ay clavel, ay clavel, ay minuria hermosa, no te fíjense. Por fin una dulce, mañana riente, vinieron a tierra mis ángeles de amor. Y toda la rambla, miro indiferente, morir de repente, mis sueños en flor. Vi pasar a mi lado, pulando y arolado, y dentro iba una novia, que alegre sonreía. Y desde aquel mismo día, la pena de mis amores, en su plástima y venía por la rambla de las flores. La Nuria no se casa, mira qué pena, mira qué pena, florecerá la rambla sin primavera, sin primavera. Ay que sí, yo la he visto ponerse igual que un jardín, ay que no, que otra lleva la rosa de su corazón. Ay rosa, ay rosa, ay clavel, ay clavel, ay minuria hermosa, no te acuerdes de...